Esta vez concretamos un proyecto que teníamos en mente para poder traerlo acá en la Feria de Ciencias y mostrarlo. Bueno, ¿y de qué se trata el proyecto? La idea es concientizar sobre la necesidad de hacer compostaje hogareño, sobre todo, pero también institucional o comercial, y ofrecer un producto que por ahí en la comarca o en el distrito no es muy abundante, que es composteras, porque por ahí las personas no se animan a hacer compostaje porque piensan que no les va a salir, bueno, de hecho las chicas hicieron una encuesta para ver por qué por ahí las personas no compostan, y bueno, salen estas cosas, no me da miedo qué largo olor, no sé cómo hacerlo, no tengo lugar, y bueno, la compostera es el lugar ideal, y nosotros queremos ofrecer eso como para que más gente se anime a compostar. Además, no es difícil de hacer y cumple un rol preponderante en lo que es el medio ambiente, ¿no? Exacto, sí, sí, por ahí Mili te puede contar un poco de eso. Nada, el compostaje, mirá, para empezar, esto es el 50% de nuestra basura, o sea, nosotros compostando estamos reduciendo el 50% de nuestra basura, que es un montón, entonces nosotros lo que hacemos todo lo que es orgánico, lo llevamos al compost, donde está mezclado con tierra, y se hace tierra fértil, la cual podemos usar para poner nuestro cantero para las plantas, nosotros lo usamos en el invernáculo y afuera también, así que... Achicamos el volumen en el basurero, que es importante, ¿no? Lo principal, así que nada, nuestra idea es poder concientizar un poco, que la gente se dé cuenta de todo lo que genera la basura, más que nada para poder también sacar un poco lo que es el basurero a cielo abierto, que está fatal eso, y nosotros, como están en los tarros ahí, separamos en cuatro cosas, orgánico, que sería esto, inorgánico, tipo cosas que ya no sirven, la verdadera basura, un alambre, clavos y esas cosas, después están las ecobotellas, que como para acordarse un poco, papel que hace ruido, tipo el caramelo, papel de galletita, de fideos, esas cosas, las cual las metemos adentro de una botella, haciendo presión, y como para que se den una idea, en una botella de un litro, te entran dos bolsas de basura, imagínate lo que se reduce. Así que nada, empezar un poco desde casa, es un gran ayuda. Mili, ¿y qué te dice la gente cuando vos vas con esto? Que no es solamente teoría, porque esto es práctica en realidad, y habría que aplicarlo, ¿no? Y la verdad que sí, la gente dice, no, no quiero, o sobre el compost, largo olor, son mitos, es cuestión de práctica, y una vez que se empieza, ya listo, no vas a dejarlo. Bueno, y esto, digamos, este mensaje lo llevan permanentemente, todos los días, y a donde pueden. Sí, obvio, igual que, no sé, te vas de viaje, y la basurita no la tirés por la ventana, guardarla en una bolsita, y cuando llegues a tu casa, reciclás. Bueno, lo tiene evidentemente bien incorporado, todos estos principios, que son básicos, elementales, y tan importantes, ¿no? Sí, por suerte, sí, la verdad, re buena la explicación de Mili, y sí, es como ella dice, es importante que todos nos animemos a dar ese primer paso, en, bueno, dejar de tirar todo a la basura, porque no todo es basura, sino que si lo separamos, es un recurso, entonces, aprender a valorar eso. Además, los chicos son el mejor efecto multiplicador que pueda haber. Sí, 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 cuesta más a veces en la escuela con los grandes que con los chicos, los chicos enseguida aprenden, así que, bueno, la idea es esa, seguir contagiando, seguir informando, y en este caso, además, ofrecer algo que nos puede ayudar a animarnos un poco más a compostar.